Muy buenas a todos hermanos de Acero, bienvenidos a otro video más de For Honor y seguimos analizando los últimos reworks y hoy ha tocado el día de Xianxun, Xiexiei o conocido como los amigos el Juanito así que vamos a hablar un poco de este héroe porque hay mucha gente que ha estado bastante contenta con este rework o con los cambios que ha tenido y la verdad es que si bien le han sentado muy bien a Xianxun tampoco es que sea la máquina de matar que se haya convertido pero sí que le ha beneficiado varias cosas básicamente los dos cambios más importantes que ha tenido es el que desde la posición escondida que tiene bueno no es escondida pero la posición de retirada ahora puede salir con un imbloqueable algo que antes no podía hacer y esto le da bueno obviamente un beneficio bastante bueno ya que entra en un 50-50 de una forma bastante rápida casi desde el neutral y digo casi porque antes tiene que colocarse en esta posición pero podríamos decir que básicamente sale con un imbloqueable desde el neutral el cual en este momento lo puede cancelar obviamente y ingresar un rompeguardia cosa que ya lo podía hacer realmente este héroe jugaba bastante con el 50-50 porque tiene varios imbloqueables pero ahora lo interesante es que si conectamos el rompeguardia podemos conectar un pesado tras haber metido un rompeguardia cosa que no pasaba anteriormente solamente podíamos seguir con un ligero o con un ataque de área el cual obviamente nos consumía muchísima estamina y bueno nos arriesgamos bastante en este sentido solamente conecta el pesado superior bien no del de los lados pero ya es un cambio bastante considerable para nuestro amigo del jay jay que digamos que la versión estuve probando y sigues estando dentro de los tier B en mi opinión no creo que haya ni siquiera ascendido un tier A pero si es verdad de que es uno de los tier B digamos mejor posicionado no quiere decir que este héroe sea malo ni nada por el estilo la cuestión de una tier list es solamente para ordenar a los héroes digamos por sus herramientas del combate su desempeño están más que nada en dominio vamos a hablar porque en duelo realmente se está dejando bastante de lado por parte del equipo de For Honor ya que se está ambientando el juego al dominio ya que el competitivo se ha trasladado hacia el 4 vs 4 entonces Jianxun si bien es un héroe que está bastante bien digamos para usarlo para divertirnos y demás dentro del área competitiva bueno le falta bastante o sea a diferencia de los tier S que son prácticamente los que se usan dentro del dominio en series tiene muchísimas desventajas por ejemplo que las fintas suaves siempre salen por los mismos lados y esto lo convierte en un héroe bueno es súper predecible bien así que digamos de que ha tenido unos cambios bastante buenos porque son cosas que yo creo que necesitaba pero sigue estando dentro de la tier list en un tier B pero ya les digo de los mejores tier B no por esto deja de ser un mal personaje nada más que bueno vamos a tener que luchar con cierta astucia contra héroes que digamos estén por encima de la tier list de Jianxun y obviamente que vamos a tener digamos algunas dificultades a la hora de enfrentarnos a algunos jugadores más experimentados así que nada más gente espero que les haya gustado dejar un buen like, suscribirse al canal para más contenido y nos vemos en el campo de batalla